Lo primero que hay es que agradecer por el homenaje, que es un homenaje que se hace en nombre de las mujeres del Consejo, se puede decir que a todas las mujeres de Medellín y del país, en un reconocimiento del legado que se ha dado por parte de nosotras, no solamente a la sociedad, sino también al quehacer en la parte política. Es importante, más en esta época, recordar que las mujeres no solamente nos hemos quedado en los hogares y en la parte profesional, sino que hemos tratado de dirigir los destinos de la ciudad, del país, y tenemos que salir del mundial, como mujeres han estado en las diferentes presidencias de repúblicas, de naciones muy prestantes. Esto es para darle un mensaje a hombres y a mujeres de esta generación, que intervengan, que estén presentes, que pierdan el temor, que se lance a estos espacios, porque los hijos, los esposos, y todos necesitamos que hayan más mujeres dando sus puntos de vista en todo lo que tiene, en todo el quehacer de una ciudad, en todo lo que tiene que ver con un departamento, en todo lo que tiene que ver con una nación. Esperamos, pues, que este homenaje no sea solamente un reconocimiento, sino un llamado a todas las mujeres a participar de los destinos desde diferentes estamentos. Bueno. Gracias.